Yo opino país, de lunes a viernes, de 5 de la tarde a 7 de la noche, por Flow 103.1 FM, La Oriental. Yo opino país, un programa de entrevistas, deportes, farándula, entretenimiento. Síguenos en nuestras redes sociales, para denuncias 809-614-8990. Yo opino país, por Flow 103.1 FM, La Oriental.